Muy buenas y bienvenidos al canal TeleMRD Muy buenas queridos amigos Bienvenidos al canal porque hago Hace tiempo que no bailo, eh Amigos, bienvenidos al canal Telemierda Uy, perdón, perdón Youtube Al canal TeleMRD, al cual os podéis Suscribir y darle like a este vídeo si os gusta Al terminarlo, porque ahora le podéis Dar like ahora, pero cuando terminéis Si os podéis decir, bueno voy a esperar a ver que dice Este tío, el que no me conoce Y le voy a dar like al final Bien, estás en todo tu derecho chavales En todo tu derecho de darle like ahora o después Bien Ha fichado Cristiano Ronaldo Por el Alnas, Nacer Nacer, como se llame eso El equipo ese Y chavales, se ha montado la gorda ¿Por qué? Porque en el chiringuito Ya sabéis, está su fiel Que digo fiel, su amigazo Tremendo, mortal Que es Eduardo Aguirre Que ayer, durante la presentación De Cristiano, empezó el tío a llorar Tío, que ha fichado Por Alnaser Alnas Y yo, Eduardo Relájate, porque Si llega a fichar por el Madrid otra vez O por la Juve de nuevo O por el Barça No, por el Barça no creo que hubiera llorado Pero Pero tío, que está Yéndose ahí ya Sus últimos años de carrera Y el tío con los lagrimones Por aquí haciendo el directo Bien Eso por un lado Se toca en el chiringuito El tema, ya sabéis Por ese Porque está ahí Eduardo Aguirre Lloriqueando Pero, ¿quién va a salir Cuando se habla de Cristiano Ronaldo? Hombre El hombre que sale de la cueva De vez en cuando Vente Vente para arriba ya de la cueva Cristobal Cristobal Soria, por supuesto Sale Después de Yo no sé cuántos años Metido ahí en la cueva O meses Y sale el tío A dar la cara Y a meterse con Cristiano Por supuesto Ya sabéis que Ese tío Es que tío Se le fue Cristiano Se le ha ido Messi El día que se vaya Vinicius No sé con quién se va a meter Empezará a meterse con El chavalito este Cuando tenga unos cuantos años más El Hendrik Este Porque Cristobal Soria Se te están yendo Toda la gente con la que Te están metiendo Bien Pues sale Cristobal Soria De la cueva De su cueva allí metido Para criticar a Cristiano Ronaldo Y meterse una vez más con él ¡Eh! Muy buenas Habéis visto A CR7, ¿no? ¿Eh? La habéis visto de aquí La presentación, ¿no? Yo Necesito por favor Que alguien me confirme Porque yo es que no di crédito Creo que es que yo estoy confundido Que estoy equivocado ¿De verdad el astro portugués Ha dicho Que su contrato es único Porque él es un jugador único? ¿De verdad ha dicho eso? Este contrato es único Porque soy único también Corregírmelo porque Porque es que me cuesta creerlo Que un tío Con los años que lleva en el fútbol Que ya no tiene 22 años Ni 23 Que tiene 37 38 años Que tiene dos años menos Que la Girarda de Sevilla Y ahora salga diciendo esto No me lo puedo creer Confirmármelo por favor Porque yo no lo entiendo Porque efectivamente es un jugador único Claro que sí Es un jugador súper único Creo que es el único jugador Que ha salido por la puerta de atrás En los cuatro últimos equipos Con lo que ha estado Pues sí CR7 Lleva usted razón Usted es un jugador único Es el único jugador Que ha salido por la puerta de atrás Los últimos cuatro equipos Que ha jugado Y ahora tú vienes diciendo Que está ido a CR7 A Arabia Saudí Porque no te quiere nadie Desde luego CR7 Desde luego Ay que no se me olvide Y el fuertecito Habéis visto los mojines Que ha hecho con la cara el fuertecito El fuertecito está llorando Porque ya no juega más Ahora tienen a Vinicius Y el Madrid no ganará Se mete con Cristiano Diciendo lo que todo el mundo ya sabemos Que ya está acabado Que ha salido por la puerta de atrás De los últimos equipos en los castados Que se ha peleado con todo Dios Que lo mejor del vídeo Porque todas estas cosas Que ya habla de Cristiano Ya la sabemos Lo mejor es meterse con el fuertecito Es que de vez en cuando Cristóbal Suárez Hay que reírle un poquito las gracias Un poquito Que después vamos a pasarnos Un poquito Pero se mete con Es que me parece patético Ese Eduardo Aguirre Con los lagrimones llorando De nuevo Que lo repito Me reitero Pero es que Es lógico que Cristóbal Zoria Se meta con el picha Porque es para meterse Una no 25 veces Tío que es Un tío ya con aquello ya Negro Tirando a canoso Que te pongas a llorar Por la presentación de este tío Con el asna serece Pero es verdad tío Ahí le doy la razón a Cristóbal Zoria Que se meta con el fuertecito Pero todo lo demás ya lo sabíamos Ya sabemos que tú vas a salir de la cueva Para meterte con Cristiano Que Cristiano está acabado Que Cristiano Yo hubiera sido Ella me hubiera retirado hace tiempo No que está dando Los últimos tumbos por ahí Y queda para terminar estos equipos Que él dijo hace tiempo Que jamás jugaría en este tipo de equipos Ni en Estados Unidos Ni en Japón Pues ahí tiene Al final A tragarte las palabras Pero bueno Eso le puede pasar a él Y a un montón de futbolistas Pero yo creo Mi humilde opinión Es que Cristiano Debería haberse retirado Ya hace un tiempecillo Mi humilde opinión Ahí lo dejo En fin amigos Dale un like Como he dicho al principio del vídeo Si os ha gustado este vídeo Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias a todos Adiós Chau